Gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí, quiere que le mande la imagen. Y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el señor vocero. La realidad es que los nenes no pueden ir a una marcha. Feynman se volvió loco en vivo. Salió a pedirle a Miley a los gritos que la eche a Bullrich. Terminó hablando con ella que se pudrió todo. Salió a defender a los kirchneristas delincuentes. Y le echó la culpa, falsamente, a Bullrich y a Miley de que gasearon, según él, a una nena. Cuando en realidad fueron los padres los negligentes que la llevaron a la marcha. Es una locura lo que van a ver. El video llevó a la producción. Tengo entendido que ni siquiera te llevó a vos. No, ni a Gaby y ese. Es verdad, porque ustedes estaban al aire. Ni a Gaby y ese. Pero además, si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra. ¿Vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo? Bueno, igualmente lo quiero afuera al jefe de la Policía Federal y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar. Estamos al aire. Le escucho. Bueno, en primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre. Y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por La Nación Más. Lo vi en su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Bueno, ahora... Alejandro Rollé, su jefe de policía. Sí, ok. Eso me lo acabo de enterrar en este momento. Nos lo mandó a las 18.15. ¿Y sabe lo que dijo su vocero? ¿Sabe lo que dijo su vocero? Que Jessy y yo hicimos correr el video. Les puedo mostrar el celular de Carlos Cortés y la pantalla de Carlos Cortés donde lo único que dice es que nosotros nunca mandamos ese video. Entonces, no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros ayer estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó. Ok. Gasearon a una nena. Nadie gaseó a una nena. Sí. ¿Quiere que le mande la imagen? La acabo de poner la imagen. Ya la vi, ya la vi. Entonces gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. La señora está en el piso. La policía está avanzando. Avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena. Y está tirando gases contra aquellos que habían tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. No, no, señor. No, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía en un lugar en el que no está. La policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre. El otro día tiraron agua caliente. Ayer estaban con gases y con pimienta los manifestantes. Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que están todo el día dando instrucciones para plantear cómo se cubren y cómo tiran gases. Y ese grupo está armado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es otra cosa, Patricia. No, no, no es otra cosa porque nadie le tiró intencionalmente a una nena. No estremela como quiera, pero de ninguna manera la intención, ni siquiera se ve la nena. Se ve el policía, saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor nos habían tirado la mano. Pero le apunta para abajo. La mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la tensión? Sí, porque le estaban gritando hay una nena, hay una nena. No, no, los policías están con los cascos, no escuchan. Ustedes, digamos, hubo un error. Yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue el que mandó. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada. Pero cómo que no si la viceministra nos dijo, avaló lo que nosotros mostramos y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra, estaba con ella, en ese momento no estaba con ella, yo ya estaba en otra reunión, pero de ninguna manera nosotros mandamos ningún video. Entonces no nos diga mentirosos, no nos diga que hicimos una operación. Nosotros tenemos una regla y todo sale del ministerio. Y cuando el jefe de policía manda un video sin aval del ministerio, está cometiendo una falta porque no puede mandar un video queriendo tapar una situación o queriendo no mostrar la realidad. Para nosotros la realidad no es un policía tirándole a una nena, es un momento de tensión, que en el medio había una mamá y una nena que los policías seguramente ni lo vieron. Entonces nosotros no vamos a ir contra la policía. Aunque usted diga, le pida la renuncia a mi ley, le pida la renuncia a quien sea, yo no tengo ningún problema de quedarme o no quedarme, se imagina que a esta altura de mi vida me importa poco, pero lo que sí me importa es defender. Que nosotros estamos bajo juego en cada una de las manifestaciones, defendiendo el orden público. Y ellos se pusieron violentos. Y ahora resulta que nos quieren dar vuelta a la cosa. Entonces al final volvemos a la misma historia de siempre. Una Argentina en la que cada vez que la policía actúa, siempre hay alguien que termina culpando a la policía. Y no fue así. Nadie le quiso tirar a una nena. Así que, Eduardo, usted puede decir lo que quiera, hable con mi ley, ¿no? Mi cargo es un cargo que usted sabe que a esta altura de mi vida estoy acá por una decisión de cambio del país. Entonces voy a... y estamos haciendo un orden público como nunca se hizo en la Argentina. Y por eso levanto el teléfono, lo llamo, le hablo directamente. Voy a hablar con Roger, por supuesto, porque no puede mandar un video sin una corroboración. Eso no se puede hacer. Y menos si no está claro, porque no está claro el video. Está claro... yo recién lo vi en su programa. Y lo vi, no a las 6 de la tarde, lo vi a las 12 de la noche. Porque no me parecía que lo importante en ese momento era centrarnos en eso. Porque centrar en la victimización de una nena, la realidad es que los nenes no pueden ir a una marcha. Bueno, realmente estoy con la boca abierta. No puedo creer lo que acabamos de ver. Esto es increíble. Realmente increíble. Feynman le está echando la culpa a Bullrich de la negligencia, primero, porque acá hay un montón de cosas para hablar, pero primero de la negligencia de unos padres que llevaron una nena de escudo. De escudo. Llegaron una nena de escudo a una marcha. Ustedes, yo no tengo hijos, pero seguramente si tuviera no sería tan animal, no sería tan salvaje como para llevar a un hijo de escudo a una marcha que sabe que puede salir lastimado y hasta morir. Pero en qué cabeza cabe. Y Feynman, en vez de salir a defender el actor... ¿Cómo actuaron la policía? Defender a las fuerzas que nos están protegiendo y que están protegiendo al país. ¿Se pone del lado del kirchnerismo? ¿Del lado de la ultraizquierda? Realmente no lo puedo entender. No lo puedo entender. Explíquenmelo usted, porque yo no lo entiendo. Es increíble. Además, con mentiras, el video en cuestión no lo puedo mostrar acá porque muestra violencia encima contra un nene, me podrían bloquear hasta el canal. Búsquenlo. Están en Twitter, están en todos lados. Y van a ver que había un tipo de verde que se le venía encima a la policía. La policía le dice ¡Eh, que pare, que pare! No paraba, se le venía encima. ¿Ustedes qué harían? Si viene a una persona violenta a agredirlos. Sabiendo que además viene con intenciones de lastimarlos. Y que encima ustedes son la policía y que están encargados, les pagan por eso, por mantener el orden público. ¿No harían nada? Bueno, entonces ahí le tiran gas. Y resulta que había una nena ahí. ¿Qué hacía la nena ahí? Pegada a la policía. Los usan, usan a los nenes como escudo. Pero si lo dijo hasta Stagra Boys, lo ha dicho Belly Bonny, lo ha dicho Pérsico, usan a los nenes de escudo. Y en vez de Feynman decir, que es lo que por lo menos yo pienso, no sé, déjenme ustedes en los comentarios, pero yo pienso que acá, a quien primero habría que castigar de todos es a la madre, que estaba ahí, y al padre, que son los responsables de ese nene, esa nena. Ellos tendrían que estar presos. ¿Cómo son tan enfermos? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué padre puede llevar a una marcha así violenta? ¿Qué saben que van a tirar piedra? ¿Le podría perder un ojo? ¿La podrían lastimar? ¿Podría haber muerto? ¿Se armaba una turba que salían corriendo y le pisotearon a una nena? Esos padres, los dos, tienen que estar presos. Y espero que Bullrich cumpla el protocolo anti-piquetes como corresponde. Y perdón que esté enojado, porque esto no lo puedo creerme, me da una bronca terrible. Espero que lo cumpla y que entonces vayan presos esos padres por utilizar a una nena. que terminó gaseada. Ahora, Feynman le va a echar la culpa a Bullrich. Sale en vivo a decir, Mirei tiene que echarla a Bullrich, al vocero. No sé si se refería al vocero de seguridad o al vocero Adorni. Seguramente Adorni. Yo entiendo que se refería a Adorni. Una vergüenza. Yo no lo entiendo. Repito, en otros videos les digo, bueno, esta es mi interpretación acá. No entiendo qué le está pasando a Feynman. No entiendo qué se le pasa por la cabeza. Encima, el pelado Treuk no sabía dónde meterse. Terminó ahí a los gritos, se pudrió todo con Bullrich. Bullrich le puso los puntos en esto. Tengo que decirlo, Bullrich se comportó tremendamente. Y el protocolo de seguridad que se llevó adelante era para proteger a la ciudad, proteger a la gente. Mostré yo en un short cómo quisieron a las patadas y golpes meterse en el Congreso. Es indefendible. Le pegaron a un periodista de TN, le pegaron a dos periodistas mujeres. Mujeres. Que tampoco el colectivo feminista salió a defender a nadie. No, porque claro, porque eran para ellos de la ultraderecha, no sé. Eran periodistas y punto, pero para el feminismo eran de la ultraderecha. Le pegaron a Gavino Silva, lo mostré hoy también en un video. Y acaba este tipo también a querer pegarle a la policía y para Feynman es culpa de la policía. Para Feynman es culpa de Bullrich, para Feynman es culpa de Milley. Pero en qué cabeza cabe, pero es que no lo puedo entender. Realmente me indigna lo que acabo de ver. Yo pensé que Feynman estaba del lado de las fuerzas, estaba del lado del bien, estaba del lado de la policía, de las cosas como corresponden. Que además entiendan esto, que de hecho Bullrich lo dice, ustedes son la policía y viene alguien violentamente a atacarlos. Tienen un casco en la cabeza, con lo cual escuchan bien. Tápense los oídos así los dos, como si tuvieran un casco. Un segundo, pongan un casco de una moto, van a ver cuánto escuchan. ¿Ustedes se creen que se escucha hay una nena, hay una nena? Además, ¿qué saben si la nena está ahí, está ahí, está ahí, está atrás? Una nena en toda esa cantidad de gente no la ves. Y Feynman pretendía que dijera la policía, no, 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 paremos, este tipo de verde que nos viene a pegar, sí, sí, pégame, pégame porque hay una nena, pasa y que me paguen una miseria, rompame el cráneo porque hay una nena, no sé dónde, están gritando eso, rompame el cráneo. Pero ¿en qué cabeza cabe? Realmente estoy indignado, este video lo estoy haciendo indignado, no lo puedo entender. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que se le cruzó por la cabeza a Feynman con lo que está diciendo? Increíble. Estamos todos locos, es el mundo del revés. Repito, y cierro con esto, los padres de esta nena, presos, tienen que ir presos, Bullrich. Feynman decía que Millet tenía que pedirle la renuncia. Un aplauso, se merece Bullrich. Un aplauso. Y la policía, otro aplauso más. Yo no quiero más vivir en un país en el que se aceptaba la violencia como norma y que en el cual usan a los nenes de escudos para después justificarse. Se acabó eso, yo no lo quiero más. No sé ustedes, pero yo no quiero más ese país. Entonces, lo que acaba de decir Feynman es una burrada. Realmente. Espero, porque lo considero un muy buen periodista y una persona que ha luchado por las ideas que me parecía que eran del bien y acá la pifió pero horrendamente. Quiero creer y espero que va a salir a pedir disculpas y va a enmendar esto porque si no, me parece que mancha su imagen para siempre. O sea, acaba de defender a los violentos, acaba de defender a los patoteros, acaba de defender al kirchnerismo, a la ultraizquierda, a unos padres que mandan a una nena y que la usan como escudo. No sé. Yo que él lo pensaría dos veces. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué es lo que opinan y yo la verdad que estoy muy indignado con... Ya que lo quiero terminar el video porque estoy indignadísimo. No lo puedo creer. Sigo insistiendo. No lo puedo creer. Pero bueno, déjenme ustedes qué es lo que opinan. No se olviden de darle like, de compartir lo importantísimo que se comparta este video, de suscribirse y activar la campanita también para que reciban notificaciones. También así apoyan el canal y puedo seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.